Una cerrada defensa de las pequeñas y medianas empresas regionales realizó el vicepresidente del Senado, Ravintranath Quinteros, en la sesión especial sobre PYMES, realizada en la Cámara Alta. El parlamentario apuntó a la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno con motivo de la pandemia. Tal como lo advertimos hace algunas semanas, la ley que estableció medidas tributarias para la reactivación de la economía no cumplió con las expectativas para este sector productivo. Especialmente el de regiones que sigue sufriendo los embates de la crisis y de ello dan cuenta los cientos de testimonios de pequeños y medianos empresarios que no han logrado resistir tanto tiempo sin actividad y sin un apoyo concreto del Estado. Por otro lado, hablamos de un grupo relevante que con su trabajo y capacidad emprendedora dinamiza las economías locales, genera empleos, entrega servicios y que en el caso del turismo y las gastronomías regionales agrega valor a los territorios y los hace competitivos. De nada sirven que los ministros intenten convencerlos de que las medidas son efectivas cuando los bancos les califican como negocios de riesgo y no les dan crédito. O cuando se les niega ayuda social, ya sea porque no figura ninguna lista de beneficios o porque aparecen en los detalles más altos del registro social de hogares. Quintero recordó que hace meses el gobierno anunció que congregaría una comisión para preparar las estrategias de la reactivación post-crisis. Ese imperativo añadió entonces tomar un curso de acción distinto y asumir que una parte de los recursos del erario nacional deberán ser destinados a cubrir las demandas de las pequeñas y medianas empresas y trabajadores del país. De lo contrario, dijo, los efectos serán aún mucho peores. Gracias.